Me estás metiendo, te pido por favor, me tratas como tonto Y una vez me estás volviendo loco Que sí, que no, que nunca te decidas No sé que tú no quieres y no te lo dices Que sí, que no, que nunca te decidas Tú sabes que te quiero y no te lo dices Que sí, que no, que nunca te decidas Tú sabes que lo crees y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decidas Tú sabes que te quiero y no se lo dices Escúchame mi amor, te pido una alegría Te bailo todo el día, te bailo todo el día Pero si no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decidas Tú sabes lo que quiero y no se lo dices Que sí, que no, que sí, que no, que no, que no Que sí, que no, que nunca te decidas Sé que tú no, que 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 no, ¡Gracias!